Y del Hospital Universitario nos vamos al Hospital San Juan de Dios que también afronta graves problemas. Paola Fernández está allí. Paola, buenas tardes. El hospital donde usted se encuentra es el principal que tiene Cali en el nivel 2. Hace varios días, además de los problemas financieros, ahí ahora padecen por la falta de agua. Cuéntenos. Stephanie, buena tarde. Hay gran preocupación entre los pacientes y trabajadores en el Hospital San Juan de Dios de Cali y es que están sin suministro de agua. Ellos han afirmado que no han podido atender la sala de cirugías ni siquiera a los pacientes prioritarios. Los trabajadores y médicos del Hospital San Juan de Dios encendieron las alarmas por el desabastecimiento de agua que padece este centro hospitalario. Tratamientos médicos y cirugías tuvieron que ser suspendidas porque el sector donde se encuentra el hospital completa cuatro días sin agua. Sí, estamos muy preocupados porque nos está afectando en todos los servicios, en cirugía, lavandería, el reservorio de agua que hay aquí. En el tanque ya se acabó y en Cali no nos está colaborando. Ernesto León, administrador de urgencias, dijo que la negligencia de en Cali para implementar un plan de contingencia está colocando en riesgo la vida de centenares de pacientes. Los hospitales y clínicas deberían estar exentos de este corte de agua. Sabemos el problema que hay por el verano, pero los hospitales deberían estar exentos de estos racionamientos de agua porque eso pone en riesgo la salud de los pacientes. Luz Marina Belalcázar, auxiliar de enfermería, aseguró que la situación para los pacientes es crítica y afirmó que el hacinamiento en las salas y la falta de agua en los tanques de reserva van a llevar al hospital a una crisis de salubridad. Ellos no han generado ningún, pues no organizaron bien el problema del agua y aquí estamos muy afectados con los pacientes, tanto en los pacientes y la atención también del paciente, ¿no? Porque hay pacientes que hay que bañarlos, los baños que utilizan los pacientes de consulta externa. Los pacientes le hicieron un llamado al alcalde Rodrigo Guerrero para que no ignore el viacrucis que padecen en este hospital. Le pedimos al señor alcalde que haga el favor y mande un carro tanque con agua porque el hospital está sin agua por razonamiento, necesitamos el agua por favor. No hay agua en los baños y tres horas para una cola y los baños están todos sucios, cuercos. Los pacientes y trabajadores del Hospital San Juan de Dios exigieron una pronta solución para que se atienda la escasez de agua en este centro hospitalario. Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Cali hicieron un llamado para que ni este ni los demás centros donde se atiende a los pacientes se vean afectados por los continuos cortes de agua en la ciudad. Esta es toda la información desde el Hospital San Juan de Dios de Cali. Continúe usted, Estefanny, con más noticias en estudio. Gracias, Paula. Hace muchos años alguien presagió que las guerras...